La otra noche La otra noche tuve un sueño muy extraño En su cuarto un niño se sentó a pensar Solo tiene cinco años y no entiende la razón De que el hombre viva lejos del amor Ese niño solo sabe que es muy débil Es muy chico y aún nada puede hacer En el fondo de su pecho una llama arde ya La esperanza de que el hombre volverá a encontrar la paz Claré, claré En las manos de los niños estará la humanidad Ven toma mi mano la gente debe saber Que los niños queremos vivir en paz En mi sueño veo un joven decidido Que en negocios pocos pueden superar La riqueza está a su alcance Mas no es este su ideal Pues él sabe que en los pobres hallará felicidad Deja todo lo que el mundo le presenta Es la hora de empezar la gran labor De ganar para los cielos la perdida humanidad La semilla que ahora siembra pronto su fruto dará Claré, claré Siempre joven, siempre alegre No te cansas de luchar Ven toma mi mano la gente debe saber Que soy joven como joven eres tú Ahora el sueño me ha llevado más a prisa Veo un hombre maltratado por la edad Pero lucha como siempre no se rendirá jamás Su tarea no concluye Ahora más fuerza de entrar Despreciado por lo suyo se ve ahora Lo persigue la injusta sociedad En su patria no lo quieren Ahora tendrá que marchar A buscar un buen refugio Donde a Dios su alma dará Claré, claré El destierro fue tu premio Por odiar la iniquidad Pero tu semilla ha nacido y crecerá La gran obra que empezaste seguirá Claré, claré Más que nunca, más que nunca Hoy te queremos cantar Somos claretianos el fruto de tu sudor Dios te tenga en la patria celestial Dios te tenga en la patria celestial Dios te tenga en la patria celestial Pod gömbio uropeño Donde a Dios Sof, lo posição Todаны Cu thinkers Toda 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 Toda